El Ejecutivo ¡Prenda, prenda! ¡Vámonos de una vez! ¡Güey! ¡Güey! ¡Ven, abajo abajo! ¡Abajo, pobaja! ¡Vámonos, ahí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Gelmo, me hizo la bala! ¡Gelmo, me hizo la bala! ¡Julito, me hizo la piri! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lá bala un altozona, ya, ja! escuché que está en vivo y grave como se ve la persona la bala por 150 metros después y pero la bala para la policía de 50 metros y una vez la pasó la bala de una vez le pasó la bala y una vez le pasó la bala usted juega la bala usted juega la bala ganaron si a jugar la bala ganaron yo no me le pasó la bala yo le dije es el pataleo yo le digo a ti que le digo no pasé el pataleo a las 4 de la mañana con lo que estábamos la noche se viva que el suelo se viva que el suelo y tiene que mamarme el huevo eh a veces lo mismo para darle aquí en la curva para darle aquí en la curva para darle aquí en la curva hay que entrar hay que tener que ir y la gente no pasa la bañada échale anoche el cilindro nuevo vamos allá cojo Gracias por ver el video.